Hablar sobre este tema junto a Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo, con quien vamos a analizar esta posición que en este momento se tiene del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuáles son las salidas o cómo ve la Asamblea Legislativa este tema. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. A ver, queremos conocer su punto de vista, primero, con referencia a esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cómo está, Irgen? Buenos días, un saludo cordial a su persona y por su intermedio a toda la audiencia. Bueno, pues esta resolución ha sido de verdad una sorpresa grande para todos los bolivianos. Cuando ya esperábamos contar con una respuesta favorable, una respuesta urgente que permita un cambio de magistrados para Bolivia, nos sorprendió grandemente el hecho de que puedan prosrogarse. Sin embargo, esta respuesta no solamente se debe a una poca predisposición, no predisposición, sino una interpretación solamente del Tribunal Constitucional, sino también se debe a aquella o a esa poca predisposición, poca voluntad a la falta de consenso de la Asamblea. Lamentablemente me sumo y estoy ahí por ser asambleísta porque no se pudo consensuar de manera positiva para que se agilicen las elecciones en el Tribunal de Justicia. Sin embargo, esta falta de predisposición y más que todo falta de consenso en el órgano legislativo, pues hace de que exista este tipo de respuestas. Algo que logra confundir a la población, por un lado, quienes interpretan la justicia hacen mención de que están obrando dentro del marco de lo legal y, bueno, la población y los diferentes órganos del Estado tienen su propia interpretación, ¿no? Hacen mención a que existiría cierto tipo de inconstitucionalidad o que simplemente existiría cierto tipo de problemas en cuanto a la interpretación. Ahora ya, de verdad, que nos encontramos más confundidos. Es muy necesario, muy urgente una interpretación constitucional que permita, pues, dar respuestas adecuadas a la población. En este momento lo que más me preocupa, Irguen, es que está la población ahora más confundida, pues, por un lado hacen mención a una cosa, por otro lado hacen mención a otra cosa. Lamentablemente, lamentablemente, vuelvo a reiterar, a falta de un consenso adecuado en la Asamblea Legislativa se tiene que llegar a estos resultados que lo único que hacen es seguir confundiendo y seguir prorrogando a las autoridades actuales y, bueno, pues, esta confusión hace o lleva a que exista mayor debate, mayor enfrentamiento incluso entre legisladores, ¿no? Y de verdad preocupa, en este momento continúan los asambleístas en debate y debate. Yo estoy en Semana Regional, pero a través del suplente senador me hacen conocer de que el ambiente no es bueno porque, por un lado hay una interpretación, por otro lado hay otra interpretación, las tres fuerzas políticas con ciertos tipos de conflictos. Entonces, estamos en un espacio, en un momento muy complicado. Bueno, lo que usted dice es muy preocupante porque ¿a quién vamos a acudir para que exista una buena interpretación de lo que está sucediendo en este momento? Si ya los miembros del Tribunal Constitucional, quienes deberían ser las personas que entiendan mejor este tema, como lo decía ayer el diputado Carlos Alarcón, están violando cuatro artículos de la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál debería ser el destino de estos magistrados desde su punto de vista? ¿Es correcto, es la salida, el iniciarles un juicio de responsabilidad, senadora? Pienso que los magistrados han apuntado más al vacío de poder, como lo hicieron, Mencio. Pienso que ellos se enfocaron más en ello a fin de no tener responsabilidades, porque la ley prevé que no puede existir ese vacío de poder en ninguno de los órganos del Estado. Y a respuesta de ello, nos da la responsabilidad nuevamente a la Asamblea Legislativa, en sentido de que, o exhorta directamente, exhorta a la Asamblea para que de manera urgente exista ese consenso y se convoque a una preselección. Entonces pienso que con ese exhorto que nos hace, ellos ya se limpian las manos y dicen, bueno, ahora la pelotita está en su cancha. Y dependiendo al consenso o la buena voluntad que exista entre ustedes, pues esto se va a dar. De lo contrario, de no existir buena voluntad, de no existir consenso, no se va a dar. Entonces nos ponen en un conflicto tan grande. Y no considero mucho esto de llegar o llevar a un juicio de responsabilidades, porque han sido muy diestros. Al botarnos la pelotita a nuestra cancha y al hacer conocer de que depende de nosotros ahora, ellos ya se liberan de cierto tipo de responsabilidad. Por eso creo que han actuado con mucha inteligencia y han visto el mejor camino como para poder ampliar su mandato y para poder responsabilizar a la Asamblea Legislativa. Entonces en este momento la responsabilidad está en la Asamblea. Acá no está en ellos. Nos han ordenado claramente, nos han exhortado, nos han dicho, ustedes, depende de ustedes, si ustedes tardan más, nos quedamos más. Si tardan menos, nos quedamos menos. Entonces es una resolución muy estratégica. Y en el fondo creo que esto cuidando, además de sus intereses, cuidando también el vacío de poder que se podría generar. Ahora, yo recuerdo, senadora, que en reiteradas oportunidades que hemos tenido a los representantes de las comisiones que tenían que llevar adelante esta elección de magistrados, cuando se les consultaba, ¿por qué no pedir el asesoramiento de profesionales, de gente que conoce del área? Ellos decían, no, nosotros somos los todopoderosos y los responsables que tenemos, que vamos a cumplir con esta misión. Y al final, pues, todo terminó como todos conocemos. Nunca pudimos avanzar en la elección de las autoridades judiciales. Yo creo que ahí tiene que haber también un mea culpa de decir, oye, yo no entiendo realmente estas cosas, necesito una persona que me pueda asesorar, por un lado. Y por otro lado, también buscar las salidas, porque siento que en ambos bandos ha habido cierto egoísmo en no querer ceder en las propuestas del otro senador. Así es, lamentablemente, justamente eso, medir fuerzas, ha sido uno de los factores que ha retrasado, ha obstaculizado el procedimiento. Lamentablemente, cada fuerza política quiere, pues, ahí tener mayor razón o formar una gran mayor parte, ¿no? Entonces, esa discusión, ese interés político, diría yo, ese interés político ha prevalecido más que el interés de la población. Y ahí es donde se obstaculiza y se truncan las ideas. Y, bueno, pues, no se permite el avance, ¿no? Entonces, cada uno por su lado, se suspendieron sesiones, se suspendieron reuniones de bancada, no hubo entendimiento. Entonces, mientras existan intereses de por medio de las diferentes fuerzas políticas, pues, esto no va a ir avanzando. Y entonces, antes del conflicto, por eso, ahí se aprovechó, pues, y dijeron, muy bien, señores, como no existe entendimiento, hasta que usted solucione y den respuesta a la población conforme a lo que señala la constitución política del Estado, pues, nosotros vamos a prosogarnos y ustedes tienen que seguir con ese procedimiento, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que, bueno, me apena, pero debo decirlo, que también nosotros, los asambleístas, somos responsables de lo que está sucediendo. Si hubiese existido esa predisposición de las tres fuerzas políticas para poder resolver, predisposición para resolver, para plantear soluciones y no mirar simplemente intereses políticos partidarios, yo creo que hubiésemos avanzado. Y ahí depende mucho también de las comisiones, pues, de cómo van a encaminar, lamentablemente, hasta en eso, usted ha visto estos últimos, cómo se han ido conformando las comisiones sin derecho. Bueno, tenemos algún problema con el audio, senadora. Sin embargo, entendemos, y la preocupación seguramente en la población en este momento es, ¿habrán cambiado de posición los asambleístas? O en esta próxima convocatoria, para buscar una salida a las elecciones judiciales, todos mantendrán su posición y estemos en lo mismo. ¿Cómo se puede salvar esta elección, senadora? Tendremos que aprender, escucharnos, no creo que haya una instancia que vaya de mediadora a decir, oye, esto me parece importante, este aporte tuyo, pero también me parece importante el aporte del otro lado. Hay que buscarle una salida de senadora a este problema, porque de lo contrario vamos a estar con autoridades judiciales interinas seis años más. Mientras exista una mala interpretación, un pensamiento mezquino, un pensamiento negativo en contra del gobierno, va a seguir existiendo esto. Porque lo que hacen las fuerzas políticas contrarias al gobierno, lo único que hacen es decir, todo el tiempo hay susceptibilidad. Y ahí dicen que el gobierno, el gobierno elige que contubernio y tantas cosas. Mientras existe ese pensamiento negativo, ese pensamiento político partidario de ser siempre oposición y pensar negativo y pensar siempre que el gobierno pretende, el gobierno realiza un contubernio, siempre va a existir este tipo de problemas. Entonces, hasta hace un día atrás, dos días, el presidente nato de la Asamblea, nuestro hermano Gilata David, convocó nuevamente a las tres. Sin éxito, nuevamente sin éxito. Entonces, esa susceptibilidad, esa oposición fatal que existe ante el Ejecutivo, hace que existan prejuicios, hace que existan malas decisiones. Bueno, estamos con algún problema en el audio de la senadora, a quien le agradecemos mucho la gentileza de haber conversado con nosotros, Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo, mostrándonos la posición que tiene esta ala, si vale el término, este sector en la Asamblea Legislativa con referencia a la elección de autoridades judiciales.